5, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Llegó la ruta Báilado David, báilado David Mira el pasito pronto, mira el pasito Estamos pasándola bien señoras y señores Esta hora de 7 a 8 lo hacemos de corazón con mucho cariño para todo Puerto Rico para que usted se despeje la mente la pase bien se ríe un ratito con nosotros y bien importante que en este momento que Puerto Rico necesita estamos llevando premios y dinero desde su casa no tiene que salir para nada en todos los pueblos, le estamos dando oportunidad por vía telefónica, por Skype por Zoom, que se lleven el dinero para su casa porque en este momento Puerto Rico lo necesita y para eso estamos nosotros aquí, Puerto Rico gana y hablando de cosas buenas, mira quién está ahí ¡Dímelo, Tatín! ¡Tatín! ¡Tatín, Tatín! ¡Aquí estoy, Alechina Mundada! Tatín, cada vez te estás viendo mejor cada vez te estás viendo... yo entiendo que de aquí a diciembre 31 te vas a ver como tiene que ser Mira, primero que nada, Ale Salud, Ale, salud, viene Pablo Morales de Isabela que tiene 10 añitos y entonces te hago el chiste, Ale ¡Chiste, chiste! ¡Queremos el chiste! ¡Que no se corte! ¡Que no se corte el chiste! Mira, viene un empleado y le dice al jefe, así bien envalentonado Jefe, cuando usted me piensa aumentar el sueldo y el jefe se le queda mirando y le dice ¿Pero por qué usted pregunta eso? ¡Ah! Hay cuatro empresas que andan detrás de mí y él le dice ¡Ah! A ver, explíqueme ¿Cuáles son las empresas? El gas La luz El agua Y el cable de TV ¡Págueme! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vamos a una pausa! Esto Puerto Rico gana ¡Llegó la ruta! ¡Vaya! ¡Báilame pronto! ¡Vamos a ver! Llegó la ruta Nos fuimos pa' la calle Vamos a ponerle sabor con detalle Salsa en la calle y te traje Sé que vas a gozar cuando siempre ¡Vamos a ir!